Bueno, lamentamos profundamente que la presencia de Rubén Figueroa, exgobernador del Estado, haya irritado los ánimos de los trabajadores de la educación y lo hayan tomado, consideramos, probablemente como una provocación. Es una muestra palpable de que los políticos debemos evitar contaminar eventos de este tipo, porque los trabajadores no ven bien que un acto para expresarse se ha convertido en un acto de campaña. No se justifica que sigan prestando y protestando los policías cuando se les ha dado el beneficio como ser de los primeros, inclusive policías en el país en contar con los beneficios del Seguro Social. Los policías que estaban en paro, al igual que todos los trabajadores, tuvieron la oportunidad de manifestarse. En algún momento bloquearon el paso de los demás contingentes, pero creo que en una democracia no se pueden sobreponer las demandas de algunos por encima de los intereses de la mayoría. En este sentido el evento es propiamente de los trabajadores sindicalizados y los policías en paro, creo que quisieron en algún momento acaparar ahí la tensión. Respecto a las expresiones de los sindicatos del ayuntamiento, hay que recordar que ya están muy próximas las elecciones para renovar dirigencias y es normal que las disidencias utilicen la reciente negociación salarial como un tema de campaña, aprovechando el desfile obrero, que es precisamente un foro para expresarse. En ambos casos, el gobierno de Luis Walton y el Cabildo ha actuado con suma responsabilidad al no comprometer concesiones que no puedan cumplir con el presupuesto. Respecto al tema del buro de crédito, tendríamos que recordar que fue precisamente la última administración municipal del PRI la que perjudicó a los trabajadores, no entregando a los prestamistas el pago de los créditos que descontó a los trabajadores. Y esa es una de las tantas deudas heredadas por el gobierno de Luis Walton, que poco a poco está dando solución a la medida en que su presupuesto así lo permite. El desfile obrero del primero de mayo es una fiesta de los trabajadores. Viene quien desea venir y bueno...